Bueno, pues yo creo que ya prácticamente lo hemos repetido muchas veces. Este inicio se comienza el 22 de enero del 2014, que es cuando a las 18 horas nos presentan el expediente de regulación de empleo por la tarde y llama la atención que ese mismo día por la mañana estábamos firmando el convenio colectivo. Durante toda la negociación, durante todo el proceso de negociación, en ningún momento la empresa informó ni mínimamente insinuó la destrucción de empleo que se iba a vivir en Madrid, en el centro de Fora Brada y mucho menos el cierre industrial que íbamos a vivir, o sea, lo anuncia por la tarde. Por lo tanto, hay una maldad terrible en una patronal que oculta esta situación para luego, horas más tarde, saltar el convenio colectivo que acaba de firmar y presentar este expediente de regulación de empleo. De aquel 22 de enero pasamos al 1 de abril, saltando previamente por la convocatoria de huelga indefinida que comenzó el 31 de enero aquella huelga indefinida la tumbó la dirección de la empresa o intentó tumbarla con los despidos que ejecutó en Fora Brada el día 1 de abril. O sea, solo resistimos los 236 trabajadores de Fora Brada y un compañero de Alicante. Los demás fueron aceptando la inscripción voluntaria, esa oferta voluntaria que una patronal como esta, que va avasallando con dinero, pues va comprando los puestos de trabajo y las salidas de la empresa con dinero. De ese 1 de abril, que se ejecutaron los despidos y bajo la amenaza de que si no aceptábamos las soluciones voluntarias, pues nos iban a despedir en condiciones inferiores a los que habían sido voluntariamente, como así ejecutaron. Pues llegamos a la situación de junio, donde se celebra un juicio. El día 13 de junio tenemos una sentencia favorable por parte de la Unión Nacional, donde declaran nulo el ERE y, por lo tanto, declaran la nulidad de 821 despidos, todos los que habían salido por los motivos que hubieran sido. Y de ahí los 236 de Fora Brada. Y con eso, por resumirlo un poco más brevemente, llegamos al 20 de noviembre, que es cuando la sentencia del 13 de junio, por primera vez, la Audiencia Nacional, en una nulidad, declara un auto provisional de ejecución dentro de la sentencia. O sea, que el despido no se tiene que mantener hasta que lo ratifique el Supremo, aunque haya recurso de casación, sino que hay un auto de reincorporación, de readmisión provisional hasta llegar al Supremo. Y en esas estamos, desde el 20 de noviembre del año pasado, sale el auto y, por lo tanto, dice que nos tiene que readmitir en nuestro centro de trabajo y en nuestras condiciones que teníamos con anterioridad al despido. Por lo tanto, nuestro centro de trabajo es fola Brada, con nuestras condiciones, nuestro convenio, en nuestros lugares. ¿Qué hace la patronal? O sea, Coca-Cola se pone a batallar y a discutir el autojudicial y la sentencia y, en vez de aplicar la sentencia, lo que hace es, hace una readmisión, pero que la viene a ella fabulosamente. Nos manda una carta a cada uno, a nuestro domicilio, un burofax, recolocándonos geográficamente donde quiere, en Sevilla, o sea, haciendo un desacato judicial, pero en toda regla. No en el contenido, sino también en los tiempos. O sea, tampoco cumple los tiempos. Resultado, todavía no se ha ejecutado, de manera definitiva, el auto de la Audiencia Nacional de 20 de noviembre. Vamos a ir para dos meses y nos encontramos que los trabajadores de Fuenlabrada nos encontramos sin prestaciones por desempleo, sin ayudas después de las prestaciones por desempleo y sin salario de tramitación, porque la empresa se niega a aplicar los salarios de tramitación. Y, por lo tanto, vamos a hacer casi tres meses en un limbo jurídico donde nadie nos lo resuelve y debemos ser de los pocos ciudadanos que estamos totalmente desamparados, habiendo recibido tutela judicial dos meses. Yo creo que si este auto y esta sentencia se le hubiera aplicado a otra empresa, ya la estaba aplicando sí o sí, si se hubiera dictaminado esta sentencia a otra empresa. Pero como en los países, incluido en el nuestro, parece que quien manda es el dinero y no verdaderamente los ciudadanos o las leyes que tiene un país o las normativas o los gobiernos, sino que mal da el capital y el dinero, pues parece ser que lo que unos magistrados de la Audiencia Nacional han dictaminado y en unos plazos, pues llega una marca como Coca-Cola, una empresa como Coca-Cola y no le da la gana aplicarlo en los plazos ni en el contenido del auto y no pasa nada. La justicia en este país, por desgracia, no es lenta, es lentísima. Los ciudadanos, cada vez que tenemos que batallar algo, se nos hace eterno batallar en el ámbito jurídico. Las últimas modificaciones legislativas que se han hecho por el Partido Popular en relación a esto, pues encima para recurrir hay que ir pagando tasas, por lo tanto cada vez al trabajador y al ciudadano nos van complicando más que la justicia esté de nuestro lado. Y sin embargo, cuando la justicia se traslada al capital, a la patronal, pues tiene las mayores facilidades del mundo porque tienen las prórrogas, las incidencias, las alegaciones, multitud de profesionales para dilatar los procesos que tienen que ir batallando con los trabajadores y con los ciudadanos hasta amargarles y hacerles la vida imposible y que aquellas sentencias que no les ha gustado las intentan tumbar, como es en el caso de Coca-Cola, dilatándolas o haciendo cuestiones ilícitas, como es el caso. Teniendo una sentencia de la Unión Nacional y un auto donde le tienen que ejecutar, no le ejecutan, le retrasan y sin embargo crean un estadio policial como ayer para meter trabajadores externos a desmontar las instalaciones. ¿Qué hacen como la sentencia? No les conviene porque de llegar allí al Supremo se ratifica la sentencia, nos tienen que readmitir, si no lo hacen antes, lo que intentan es desmontar, vender los terrenos de la fábrica, etc., para cuando alguien de manera definitiva, en el caso del Supremo este año, si tenemos esa fortuna de que llegue ese pronunciamiento, confirme la ratificación de la readmisión en nuestro centro de trabajo, luego llegan las patronales y digan, bueno, pues si la empresa ya la hay vendido, no existe y por lo tanto la readmisión de los trabajadores legalmente tiene complicaciones o no es factible. Y eso se llama cuando las patronales van a hechos consumados y cuando hay una convivencia de políticos e instituciones de este país que saben que eso lo hacen muchas patronales y se les consiente y también en el ámbito de la justicia la lentitud de la misma que también permite esa situación. Bueno, yo creo que es un denominador común que estamos viendo mucho los trabajadores ahora en este país, también un poco a raíz de la reforma laboral esta que ha hecho el gobierno del PP y son unos seres que no buscan eso que no se los vendía de la reforma laboral para proteger los puestos de empleo en la realidad. Lo que se ha convertido es una herramienta, un arma que usa la patronal para despedir a trabajadores en empresas con beneficios como la nuestra. Esto antes no se podía hacer y las empresas pues lo están realizando a día de hoy. En el caso nuestro, una empresa que gana más de 920 millones de euros de beneficio, pues se permite el lujo de despedir y cerrar fábricas. O sea, es una herramienta que ha usado la patronal porque hay detrás el tema de destrucción de empleo de calidad, de salarios dignos y lo que están buscando esta patronal como otras muchas es cargarse los salarios con derechos, salarios dignos y contratar gente con otros salarios mucho inferiores como están plazando, por ejemplo, en otras plantas que hay en Portugal en la que los trabajadores ganan 400-500 euros y parece ser que ese es el denominador común que quieren las empresas porque parece ser que las empresas un año ganan un 4% y el año siguiente quieren ganar otro 4% o un 6% y si no lo ganan ya determinan que son pérdidas. Parece ser que la patronal en este país cree en un concepto que no es posible, que es el crecimiento infinito y eso no existe. ¿Cómo nos enteramos? Pues nos enteramos porque de repente, como he comentado, tenemos turnos de mañana, tarde, noche, protegiendo, dando vueltas al perímetro de la fábrica que es grandísimo y por lo tanto vemos los cambios que hay. Acabó el turno de la noche y en torno a las 7 y media de la mañana, más o menos o por ahí, pues nos encontramos que se empezó a formalizar un dispositivo policial descomunal como no era normal en otras ocasiones hasta el punto de que una de las principales entradas fue labrada desde la M50 al calle Sauce, pues que da entrada a todo el municipio normalmente en algunas ocasiones cortaban un carril, pues de repente nos encontramos que en la misma entrada estaba cortada y en el otro extremo también totalmente para que ningún vehículo de empleado ni nada pudiera entorpecer la labor que querían llevar a cabo, que era la de libremente que circulasen furgonetas, camiones, etcétera, etcétera. Y en ese primer momento, cuando se prepara un dispositivo policial descomunal, pues casi a lo mejor de 100 policías, cortando la calle totalmente y ayudados también por ciertos policías locales que no entendíamos en esos momentos, pues nos encontramos con las primeras conversaciones que mantuvimos con uno de los superiores de uno de los jefes de la policía allí presentes, que les diga más que nos estábamos diciendo que en base al cumplimiento de la autora sentencia, los representantes de los trabajadores íbamos a entrar a ver qué es lo que iba a ocurrir, donde se nos negaba ese derecho que está en el auto, pues nos confirma y nos manifiesta que es un dispositivo policial autorizado, según estas fuentes policiales, por la delegación de gobierno y donde está autorizado para seis días, mañana y tarde, para que entren de dos a tres furgonetas, o sea, estamos hablando de unas cuadrillas entre doce, quince, dieciocho personas exterior a que se dedican a montar o desmontar, en este caso desmontar instalaciones y donde pretendían llevárselas a Valencia o a Sevilla o incluso a otros lugares. Y eso es como nos encontramos con esa situación. Para cualquier ciudadano de pie no es lógico, pero parece ser que para las patronales, para los políticos y para los magistrados debe ser normal, no lógico, sino normal. Nos encontramos donde hay un auto de una sentencia, como hemos dicho anteriormente, la patronal no lo cumple, crea una incidencia, esa incidencia que se crea en el ámbito jurídico o legal, hay que esperar a que la audiencia la vuelva a ratificar, concretar o matizar. Y en ese plazo de tiempo y en esa incidencia que crea la patronal dice, ahora yo actúo y ahora yo lanzo una recolocación a los trabajadores para llevarlos donde quiera o ahora yo vacío determinada parte de la industria para que cuando luego se matice digan, si no se puede cumplir. O sea, ¿hasta ese punto está la justicia en este país? Pues sí, hasta ese punto está la justicia en este país. Pero todo ello diciendo que los plazos que otorgó la Audiencia Nacional a la empresa para que se ejecutara la sentencia y el auto de manera provisional ya han concluido. Por lo tanto, se crea una incidencia con unos plazos que han concluido. Por lo tanto, estamos en una situación completamente ilícita, lo dice nuestro gabinete y por lo tanto lo decimos nosotros también. Nos deben mucho, nos deben mucho salario. Mira, nos deben primero desde el 1 de abril hasta el 12 de junio que la empresa para poder realizar el recurso de casación al Supremo, la Audiencia Nacional en la sentencia del día 12 de junio dictaminó que esa cuantía de los salarios se tenían que depositar en el juzgado para recurrir. Por lo tanto, ese dinero está allí, no está accesible a nosotros y está allí. Nos deben desde el 12 de junio que sale la sentencia hasta la fecha del 20 del auto y lo que da la Audiencia en el auto dictamina atrasos, también nos lo deben y por lo tanto estamos pendientes de esa ejecución del auto y esas incidencias que estamos diciendo que concluyan, etcétera, para que nos lo tengan que pagar. Y luego nos deben los salarios de tramitación. O sea, desde que la fecha del auto, noviembre, diciembre, lo que llevamos de enero, en curso que deberíamos estar cobrando el salario porque nos cortaron el paro y también lo estamos cobrando. O sea, en definitiva, no deben cantidad indecente de dinero que lo necesitamos para vivir y que la empresa se resiste en contra de las decisiones judiciales a pagar. Cantidad indecente, no. Cantidad que nos corresponde. Bueno, indecente, no. Lo que es indecente es que nos lo den. Y también, si tenemos en cuenta que se lo reconoció la inspección de trabajo, que había habido una vulneración del derecho a la huelga de los trabajadores, porque la patronal nos la reventó trayendo productos de otras emboteadoras de la península a la zona centro y como lo demostró también y se afirmó en ello la Audiencia Nacional para determinar el aire nulo, esas cantidades también nos corresponderían. Es decir, las cantidades en las que estuvimos nosotros de huelga y si nos vulneró ese derecho, también nos corresponderían. Pero sería otro trámite judicial que habría que llevar y otra reclamación de cantidades. Que no me refería, indecente, me refería porque se iban sumando cantidades, cantidades. Es una costumbre, vamos, tristemente es una costumbre de la patronal en el tema de reventar las huelgas con la sustitución de los trabajadores o del trabajo efectivo que hacen. Y también se da, por ejemplo, en otras empresas, por ejemplo, ha pasado en Madrid Río, hace relativamente poco, que son empresas que hacen un servicio para ayuntamientos y demás. ¿Qué es lo que hacen en esos casos? Pues ponen los servicios mínimos abusivos. La patronal sabe que lo que está haciendo es ilegal, en este caso el ayuntamiento sí lo pone, pero ¿qué pasa? Que van hechos consumados. Luego tú reclama y cuando ya vas a reclamar, pues el daño ya está hecho y te han vulnerado el derecho. Y ese esfuerzo que hace el trabajador privándose de su salario para llegar, para repercutir en la negociación a través de la presión y negociación, pues es lo que al final los empresarios lo hacen porque, tristemente, son los empresarios los que vulneran la ley y les sale muy barato. Sin embargo, si una patronal que vulnera es un derecho de huelga, acabasen los empresarios en la cárcel por artículo 315 del Código Penal, como acaban también algún piquete de sindicalista que también acaba en la cárcel por por causas de vulneración del derecho al trabajo, que solo se preocupan la policía y los políticos cuando hay huelgas, parece que solo el derecho al trabajo existe cuando hay huelgas, pues si fuese la justicia así y los empresarios que vulneran una huelga de los trabajadores acabasen en la cárcel o esa patronal que por unos servicios mínimos abusivos también pudiese o tuviese el riesgo de que caiese en la cárcel, pues igual se lo pensaban dos veces. Pero luego, como resulta que las multas son pequeñas y llegan tarde o ni siquiera llegan, pues entonces cuando se permite la patronal estos abusos y estos excesos que nos parecen que es algo alarmante, pero sí, si luego no hay una pena real, pues se repetirán y se seguirán repitiendo. Bueno, los compañeros que estuvieron en el hospital por lesiones en las cargas policiales están bien. Una compañera sufrió un esguince, otra sufrió también un porrazo en las costillas, cara, a día de hoy tiene que estar hinchando globos porque parece ser que le hicieron daño en el diafragma y en el esternón. Y bueno, el compañero que está detenido lo liberaron ayer por la tarde, estuvimos en la comisaría de fuego labrada y está libre con cargos. Ya sabéis en estos casos que te detienen, me parece que cinco policías le detienen, le tiran al suelo y bueno, pues parece ser que al final por resistencia de la autoridad y demás, lo que suele ser en estos casos. Además que es más grave y además que es una, parece ser que es una, algo que viene en el manual parece ser de la policía en que son cinco policías los que te detienen, te detienen al suelo y siempre aparece alguno que tiene, aparece con un parte de lesiones ahí sospechosamente. Claro, lógicamente si cinco policías te tiran al suelo y tal y te acusan de eso, pues claro, luego parece ser que siempre hay algún policía que presenta ahí un parte de lesiones terribles, vamos.